Buenas, feliz sábado a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en el repaso de nuestra escuela sabática Noemí. Una lección más, una semana más y un sábado menos que falta para que venga nuestro Señor Jesús. Sí, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes dando el repaso de la lección. Sergio, ya estamos dando el repaso de la lección número 9. Ya estamos. Que lleva por título Desarrollar una actitud ganadora. Y el versículo de memoria, Sergio. Que dice, Si nos santificara Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3.15. Los invitamos a que se aprendan este versículo. Aunque está un poquito largo, no es imposible. Dice que cuanto más estudiamos acerca de la vida de Jesús, más nos maravillamos de su habilidad para aceptar y afirmar a las personas. Cuando más vemos acerca de cómo Jesús se condujo cuando estuvo en esta tierra, nosotros tenemos que tener eso como ejemplo, Sergio, para poder imitar a Cristo. Nos dice que aquí, aunque Él pronunció reprimendas ásperas a los líderes religiosos de su época, recibió con gusto a todas aquellas personas que estaban luchando con sus pecados, plagados de culpa y condenados sin remedio. Nos dice que su misericordia se extendió incluso a los pecadores más viles, Sergio. La profundidad del perdón y del amor de Dios era infinita, como lo es infinito hoy en día también, ¿verdad? Así, a mí me llamó la atención que dice que Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo o superioridad. Y eso nos ayuda para que nosotros tomemos ese ejemplo, que nosotros no importa la persona que tú le vayas a llegar, siempre hay una forma correcta para llegar a esas personas. Sí, dice que Él siempre durante su ministerio y el tiempo que duró aquí en la tierra, dice que Él veía a cada persona como hecha a su imagen y a su semejanza. Y tal vez nosotros eso es lo que nos hace falta a nosotros aprender de cómo Jesús actuaba con las demás personas. Dice que siempre Él tenía esa gracia para alcanzar a las personas, siempre hablaba palabras dulces para que esas personas, dice, fueran llamados a poder recibir el reino de los cielos. Ahora muchas veces, Sergio, a nosotros nos hace falta esa gracia de hablar, nos hace falta esa dulzura para poder tratar a las demás personas. Y eso es lo que te iba a comentar, que muchos de las veces nosotros, o tú que nos estás mirando, dices, bueno, ¿y por qué no hemos ganado un alma? ¿Por qué nadie se quiere acercar? Vas a ellos o vamos a ellos y nos acercamos con la actitud correcta, con las palabras correctas. Porque muchas de las veces, Noemí, no sé si a ti te ha pasado que llega alguien que tiene una creencia diferente a nosotros, y en vez de hablar desde el amor de Cristo, nos enfrascamos en una conversación vana de estar hablando acerca de las religiones. Dice que Jesús los trataba, dice, con dignidad, con mucho respeto. Nosotros debemos aprender los pasos que Jesús tomaba al interactuar con estas personas, ¿verdad? Dice que ellos los trataban con dignidad y con respeto. Y nos hace también cómo nosotros podemos ser receptibles al Evangelio. Y cómo hay personas hoy en día, Sergio, que son receptibles al Evangelio. Que tal vez están esperando, como al igual que Jesús, y como lo pone el ejemplo, que nada más pasemos por Samaria, ¿verdad? Sí, esa es la historia que nos trae el día domingo, donde muchos de los discípulos no miraban que podían obtener algo de Samaria. Ellos no pensaban que en Samaria había corazones receptivos al Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña este día, que Jesús miraba más allá de que los discípulos podían mirar. Y esto me trae a mí una... Bueno, ahorita quizás más adelante te lo platico. De cómo estos fueron a decirle a los judíos que querían ayudar con la ayuda del templo. Pero sin embargo, por su mezcla de ellos con la gente pagana, pues ellos lo rechazaron. Y eso hizo hasta cierto punto una división entre ellos dos. A tal punto que nos dice el relato, quizás tú ya lo has mirado, que ellos en vez de pasar por Samaria, le rodeaban. Y daban la vuelta aunque les costara más tiempo. Pero había ese sentir en contra de los samaritanos. Sí, dice la lección que había un rechazo completo por mucho tiempo, dice, desde cuando ellos no fueron partícipes de poder construir el templo. Incluso dice que tenían unas discrepancias en cuanto a adoración y doctrina. Y los samaritanos habían edificado su templo para adorar en el monte Jerisín, ¿verdad? Y entonces la lección nos lleva a que los discípulos que andaban con el Señor no pensaban que había corazones receptibles al Evangelio en Samaria. Pero aquí el relato de la Escuela Sabática y en la Palabra de Dios nos dice, en Juan 4, del 3 al 4, y nos dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. La lección o el versículo nos dice, le era necesario. Él necesitaba pasar por allí porque sabía que había necesidad, Sergio. Sí, y eso te decía, me trae una historia de parte de la Mara Roselia Ramírez, que le mandamos un saludo, de ella que su mamá fue, ¿y tú crees que encontrías corazones receptivos en una cantina? Pues no, a nuestro parecer podríamos decir que no, ¿verdad? Pero sin embargo ellos fueron ahí, les predicaron al cantinero las buenas nuevas del Evangelio, y esa persona conoció, y ese borrachito pues dejó de tomar y se convirtió. Entonces ella cuando un tiempo que dejó de congregarse o sintió que bajó su fe, ella pensó, dice, oye, pues si este que era un borrachito y que le hablé del Evangelio, él sigue las cosas firmes, pues yo voy a seguir a lo mismo. Cuanto más yo, ¿verdad? Entonces es interesante porque nosotros, Noemí, a veces perdemos el enfoque que tiene nuestro Señor Jesús, de ver en lugares, que nosotros decimos, aquí es un caso perdido, pero sin embargo para Dios no es tal cosa correcta. Dice la lección, dice que si nuestros ojos fueran ungidos con el Espíritu Santo, dice, veríamos las posibilidades que hay para alcanzar a personas, dice también la lección que le era necesario porque el Espíritu Santo le había hablado a Jesús que pasara por allá, y nosotros sabemos lo que pasó ahí cuando obtuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Sí. Las oportunidades que Dios te da hoy en día, tómalas. Si Dios te da una oportunidad de salvación, acéptala, no endurezcas tu corazón. Muchas veces nosotros decimos que necesitamos ayuda, Sergio, que estamos en dificultades, pero Dios usa medios y usa personas para que Él te pueda dar una oportunidad de vida. Tal vez en esta ocasión nosotros estamos hablando para alguna persona que necesita una oportunidad de vida, no solamente para suplir sus necesidades terrenales, porque cuando Jesús suplía las necesidades de las personas, su visión de Jesús iba más allá. Su visión de Él era suplir esa necesidad espiritual y hacer personas preparadas para el reino de los cielos. Así es que si tú en un momento el Espíritu Santo te influye, hablarle a una persona, no importa quién sea, no se importa que sea alguien adinerado, que sea alguien pobre, o alguien, una persona avanzada o un joven, si Dios, el Espíritu Santo te impresiona, hazlo. Aprovecha esa actitud que Dios quiere que sea, porque nunca dejamos de ver esas oportunidades que el Espíritu. Dice la lección que tenemos que desarrollar una actitud positiva. Si alguno de estos videos que tú has visto durante años, que nosotros tratamos de compartir contigo el repaso de la lección, te parece que es beneficioso para la vida de alguien, comparte el video, Sergio. Comparte el video, estamos en las redes sociales como www.aulaceven.com. Por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, nosotros podemos tener una programación variada durante la semana. Alabado sea el nombre de Dios, esto no es un mérito que nosotros nos adjudicamos. Es algo que Dios ha estado trabajando y que solamente es para alabar y bendecir su nombre y que tú puedas tener una oportunidad de vida. Dice que debemos de tener una actitud correcta, Sergio. Dice, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros y fomenta un vínculo de amistad. Tal vez nosotros no creamos que las personas son capaces de llegar a hacer algo, no creamos que las personas son capaces de alcanzar la salvación. Pero dice que cuando tenemos una actitud positiva, cuando le damos el trato que Jesús le da, es cuando nosotros podemos atraer a esas personas. Así encontraste cuando tienes una actitud severa, crítica y hostil, alejará a la gente de ti. E incluso si logras testificar dos palabras, sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos pensables a ser recibidas. Así es que cuando alguien venga, tú trátalos de llevar por el camino de Jesús. Deja las críticas a un lado, deja la forma que si a lo mejor este no se va a salvar, o sea, eso no es algo que nos incumbe a nosotros. Es una obra del Espíritu Santo que quizás nosotros no la vamos a ver, pero Él va a obrar y quizás algún día tú, al pasar del tiempo, te vas a dar cuenta. Dice, oh, esa persona yo pensé que no iba a estar aquí con nosotros. Sí, la lección también de este día nos habla acerca de dos mujeres, ¿verdad? La mujer cananea y la mujer que ungió los pies de Jesús con un perfume caro. Aquí nos dice el relato bíblico que dice que Jesús intencionalmente, dice, rechaza el pedido de la mujer. Dice, ¿verdad? Y decidimos nosotros cómo Jesús intencionalmente nos puede rechazar. Pero también nos dice que Él lo hace para que su fe persista, para que ella sea persistente y diligente. Muchas veces nosotros cuando vamos a Jesús y sentimos que Él no nos escucha, sentimos que no somos escuchados por Él, sentimos que Él no está con nosotros, tal vez lo que Jesús está esperando de ti es que persistas, es que persistas, que seas diligente, que busques de Él todos los días. De hecho, Sergio, gracias a Dios nosotros tenemos grupos de oraciones a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y aunque a veces el cansancio del día, del trabajo, te hace quererte dormir, descansar otras horas, siempre en tu mente está tener esa comunicación con Dios para que Dios pueda ayudarte en esos momentos difíciles. Y eso me ayuda a mí a reflexionar de la mujer cananea que estábamos hablando. Jesús le dice, dice, no me has enviado dar el pan, me has enviado dar a los hijos, dice, no a los perrillos. Y a veces nos sentimos ofendidos, a veces cuando estamos en la iglesia, en el mí, vemos algo que no nos gusta y empezamos a renear. Pero estamos en un lugar donde podemos alcanzar la bendición. Y aquí es lo que nos muestra esta historia, ¿no? Que ella dice, bueno, dice, correcto, estoy de acuerdo, que se le dé a los hijos, pero lo que se cae, las migajas. Dice, los perros tienen el derecho de agarrar eso que nadie quiere. Y me llama la atención porque Jesús, en cuanto a estas palabras, dijo a esta mujer. ¿Qué le dice? ¿Qué le concedió lo que tenía? Y le contesta públicamente, le dice, oh mujer, grande es tu fe, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entender de esto, Sergio, que aunque nosotros tenemos el pan directamente de Dios, hay personas que buscan de Dios y buscan de corazón sincero estar en comunión con Dios. Y aún así, Dios tiene misericordia de nosotros. También nos habla acerca de la mujer que ungió los pies de Jesús con un perfume caro. Una mujer judía de una mala reputación, ¿verdad? Que había fallado muchas veces. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé cuántas veces le has fallado a Jesús. No solamente tú, también nosotros, Sergio, porque nosotros nos contamos dentro de eso. Muchas veces nosotros le fallamos a Jesús. Y Dios todavía muestra su misericordia, su amor para con nosotros. El hecho de nosotros poder compartir la lección de Escuela Sabática con ustedes, amigos que nos están viendo, es una demostración de la misericordia de Dios. Porque no somos dignos de hacerlo, Sergio. Porque solamente por el amor de Dios es que nosotros nos podemos presentar y poder dar el repaso de la lección. Dice, presentar una verdad con amor. Es muy interesante porque muchas de las veces, a veces creemos que por la amistad, que porque nosotros tenemos una amistad, eso simplemente va a ganar a las personas. Pero no es así. Es posible que tengamos muchos amigos, personas con las que disfrutamos estar y disfrutamos que ellas estén con nosotros. Pero si nunca decimos lo que Jesús significa para nosotros y cómo cambió nuestra vida, el testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida, pues esas personas van a quedar simplemente con la amistad. Como una amistad, como una simple amistad. Correcto, no va a llegar a ser aquella persona que dio testimonio. Y eso es lo que a nosotros nos incumbe, porque si nosotros no testificamos de Dios, ¿cómo lo van a conocer? Sí, dice que una amistad puede ser marcada con una diferencia para la eternidad. Cuando nosotros presentamos al Dios que conocemos, cuando nosotros presentamos a ese Dios vivo. Nos dice también que una amistad por sí sola no atraerá a nadie en los pies de Cristo Jesús. Por nuestras propias actitudes hostiles, pueden alejar a las personas de Cristo. Pero cuando tú presentas dentro de tu amistad lo que Jesús hizo por ti, cómo Jesús ha cambiado tu vida, cómo Jesús ha impactado tu vida, dice que esa amistad no solamente puede ser una amistad terrenal, sino puede ser una amistad para que dure para siempre, ¿verdad? Porque muchas de las veces tenemos dos, espero que tú no tengas esa tendencia que muchos tenemos, de que ves a una persona y siempre primero lo que identificamos que es, ¿será lo bueno? Bueno fuera que fuera lo bueno, siempre estamos criticando y buscando lo menos positivo. Pero la lección nos enseña a que Pablo era diferente. Él trataba de buscar lo mejor de cada uno en la imperfección, en los pecadores que somos, y él trataba de sacar lo más importante, lo que le podía ayudar, no solamente para la iglesia, sino para proclamar el evangelio. Sí, Sergio, la lección dice algo bien importante y dice que hay personas que parecen solamente deleitarse en buscar lo negativo de las personas, ¿verdad? Y alabado sea el nombre de Dios, que Dios no es así. Dios no busca lo malo de nosotros, sino Dios nos mira con ojos de amor y nos mira cómo nosotros podemos llegar a ser bajo la instrucción del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de aprender. Dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos, piadosos, habría ciento de conversiones a la verdad, donde solamente hoy hay solo una. Entonces, ¿qué es lo que debemos de aprender aquí? ¿Cómo debemos de presentar la verdad de Dios? Dice, con amor, viendo en aquellas personas lo que pueden llegar a ser. Dice, el fundamento de la aceptación. Así es. Así es que me llama la atención que dice, debido a que Cristo nos ha perdonado y aceptado a cada uno de nosotros, ¿podremos negar a perdonarnos y aceptar unos a otros? A veces nosotros es lo que tendemos a hacer, Noemí, que nosotros... Dios nos perdona, Dios nos acepta, pero cuando es el tiempo de nosotros hacer lo mismo por los demás, no lo hacemos. No lo queremos hacer. No lo hacemos. Sí, nos dice aquí, debido a que Dios nos ha perdonado y aceptado a cada uno de nosotros, nosotros no podemos negarnos a perdonar y aceptar a otras personas. De hecho, es precisamente debido a que Jesús nos recibió como somos, que podemos recibirnos unos a otros, incluso a pesar de nuestros propios defectos. Muchas veces nosotros somos seleccionadores de las personas, ¿verdad? Decimos, este sí, este no. Este no. Este se puede salvar, este no. Sí, este sí tiene derecho a la salvación, aquel no tiene derecho a la salvación, pero nunca pensamos que Dios no hace exclusividades, no nos escoge, Sergio. Dice San Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda más, tenga vida eterna. Nosotros vemos qué grande es el amor de Dios, porque él no vino nada más a escoger a Sergio, no vino a escoger nada más. Que hubiera sido de nosotros. Que hubiera sido de los que hubiéramos quedado afuera. De que aquellos que nos dieron el mensaje, nosotros dijeran, oh, Sergio, no. No, aquel sí. ¿Te imaginas dónde estuviéramos nosotros? Porque yo le doy honra y alabanza a Dios de que a causa de que alguien se fijó en mí para darme ese testimonio y conocer de Dios, pude cambiar mi vida. Amén. Muchas de las veces me quedo yo pensando, ¿qué fuera de mí si mi cuñado no hubiera venido a presentarme ese evangelio? Y me quedas, a tú que nos estás mirando, así te sientes también. ¿Qué fuera de ti si alguien, o que tú le lleves este video a alguien que no conoce a Dios, o lo compartas y le digas, mira, aquí hay algo que quizás te va a ayudar porque Dios se preocupa por ti y Dios quiere que tú también seas partícipe del reino de los cielos. Tú, que nos estás mirando, anímate, compártelo, para que tú y tus amigos estén en el reino de los cielos. Sí, la actitud de Jesús no fue decir, no, ¿sabes qué? Está bien lo que estás haciendo, te acepto como soy. Dice que Él le dijo, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y darte el poder para cambiar. Entonces, cuando Jesús nos presenta esa verdad con amor y nosotros podemos presentar esa verdad con amor guiados por el Espíritu Santo, Sergio, sabemos que va a haber muchas personas que puedan y que quieran estar dispuestos a llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Es interesante porque, mira, yo en el tiempo que tengo, tenía una persona con la que podíamos comentar acerca de la Biblia, pero esta persona cuando tocábamos los temas de la Biblia, levantaba su voz, se gritaba, se ponía en salto. ¿Qué es lo que estaba pasando? No ponía, no presentaba la verdad con amor. Y eso quizás nos ayude, nos debe de ayudar a nosotros, porque si tú te enojas de la verdad que estás presentando, por eso dice Pablo, digo, Pedro, que debemos de presentar la verdad y estar listos para defenderla, es porque tú conoces y porque sabes que Dios tiene un mensaje para ellos. Sí, los quiero dejar con este texto que se encuentra en Tito 3.5 y dice, Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con paciencia y enseñanza. Que ese sea nuestro texto de esta semana, que nosotros cuando prediquemos la palabra tendremos paciencia, que exhortemos, que reprendamos el pecado, pero todo con amor, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Sergio, es el tiempo muy corto. Sí, pero no nos podemos ir sin recordarles la programación que tenemos durante la semana. Sí, lunes a las 7.30, ustedes saben que Sergio está con las etapas de la vida, el hermano José Alaniz lo acompaña los lunes. El miércoles está Marcos Terrón, grupos pequeños virtuales, 7.30 de la noche. El jueves nuevamente se encuentra Sergio López, el incansable, con el segmento Secretos. Si ustedes lo ven, él tiene una playera muy bonita que se llama Secretos. Si a alguien de ustedes le interesa una playera, comuníquense con Sergio. Número de teléfono de Sergio. Si no tienen el teléfono de Sergio, manden un mensaje a la producción. No solamente hay camisas de Secretos, también la que yo porté en esta ocasión, dice Aula 7. Ustedes comuníquense a su producción si a ustedes les interesaría tener o portar una de estas camisetas. Tenemos de diferentes colores. Y eso nos va a ayudar a seguir con nuestro ministerio. Gracias, Sergio. Lo que se recaude de estas camisetas no es para nadie. Es para que el ministerio siga caminando, para poder solventar las necesidades. Quédense con nosotros, www.aulaceven.com El viernes todavía tenemos una recepción del sábado a las 7.30 y el sábado nosotros estamos en Zoom, conectados a las 10 de la mañana. Conéctense, usen las redes sociales. No hay pretexto para no conectarte. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.